bueno familias cafeicultoras hoy en mi tip vamos a hablar acerca de los tipos de procesamiento del fruto del café bueno valentina y dónde estamos porque estoy descrestado en un poco de aparatos de tecnología bueno profe estamos en el laboratorio de química analítica de la disciplina de calidad aquí es donde nosotros toda esa investigación que hacemos relacionada o con alguna práctica con algún proceso con algún parámetro que esté relacionado con la calidad acá hacemos la estimación de sus compuestos químicos que tiene la almendra del café bueno valentina yo he escuchado muchas cifras diferentes a la cantidad de compuestos químicos que tiene la almendra de café eso es lo que se investiga acá si tenemos muchos tipos de compuestos tenemos dentro de los compuestos ácidos orgánicos tenemos toda la parte de cafeína trigonelina teoromina que se encargan como la parte de sabores y amargos del café tenemos ácidos clorogénicos tenemos azúcares tenemos compuestos volátiles que se desarrollan mucho en el proceso de todo este más de 900 compuestos volátiles y nosotros en la disciplina calidad contamos con los equipos como usted los ve aquí un cromatógrafo de gases cromatografía líquida para poder determinar el compuesto de interés que dependerá de la investigación que estemos desarrollando qué es un café especial bueno para ser especial tengo que diferenciar obtener algo diferente porque si no soy del común normal entonces el café se puede diferenciar por varias vías vía variedad vía procesamiento vía algún parámetro específico de calidad o por el origen yo puedo ser de un departamento de una finca o de un país específico y eso me puede generar diferenciación y es que el cliente esté dispuesto a pagarme más plata por eso el café especial es todo lo que se acaba de contar sumado con rentabilidad ahora valentín ya ves si me acuerdo muy bien los tipos de procesamientos del fruto del café tenemos vía húmeda vía seca y un intermedio que está por ahí sí señor empecemos qué es un procesamiento de frutos del café por vía húmeda bueno profe ese es el tipo de procesamiento más reconocido y más tradicional en colombia aunque tiene un mayor número de etapas tiene un menor tiempo de procesamiento es lo que hacen nuestros caficultores en la finca entonces primero implica una recolección de frutos maduros un proceso de desculpa donde quitamos la cáscara del café un proceso de remoción de musílago donde a través de fermentación espontánea o desmusilaginado remuevo el musílago y posterior a este hago una etapa de secado porque se llama vía húmeda pues como su nombre le indica utiliza agua en el proceso especialmente en la etapa de lavado después de la remoción del musílago valentina pero a través de esta vía de procesamiento húmedo qué alternativas tienen las familias caficultoras para hacer esos cafés diferenciados bueno pero recordemos que yo les decía que la diferenciación se puede dar por muchas cosas a nosotros nos reconocen en el mundo como colombianos suave lavados ya estamos iniciando de que nos producimos en un país específico y hemos obtenido gracias al compromiso de los caficultores una reputación de café de alta calidad por el origen y el compromiso de ellos en esas etapas ahora colombia es una tierra de diversidad de perfiles porque recordemos que la calidad no sea por una sola cosa la calidad la unión de muchos factores entonces yo puedo tener una misma variedad por tenerse ni café uno pero se nos va a comportar diferente nariño que cesar porque se va la consolidación de la calidad se da por la variedad por las prácticas agronómicas por la interacción de la variedad con el ambiente por el clima por el suelo más estas actividades de post cosecha ahora los desde el tipo de procesamiento depende también puedo generar diferenciación si me voy por un proceso vía húmeda o si me voy por un procesamiento vía seca ahí en esos dos puedo configurar un perfil sensorial diferente es diferente procesar este café como el que usted ve acá para obtener el café suave lavado o puede obtener un café natural que se procesaba vía seca que podemos hacer por ejemplo en un procesamiento vía húmeda hay varias etapas que podemos modificar y qué es lo que hoy estamos en un proceso de investigación porque lo que nos buscamos es que el caficultor o la familia caficultora no asuma el riesgo de hacer la investigación en sus fincas porque puede dañar café nosotros lo hacemos desde la investigación con método científico para asegurar el resultado que puede hacer aquí él puede hacer demoras a tener demoras o tiempos de reserva del fruto eso configura lo que nosotros denominamos café reservado café que tomamos más tiempo entre el proceso de recolección hasta el desculpado y también hay otra etapa que podemos modificar y es la fermentación podemos generar fermentaciones prolongadas también diferente modificar las condiciones de la fermentación hacerlo a arroyo anaerobio agitación prolongo no prolongo muy bien ese es desde el punto de vista de procesamiento v si señor del seco hemos desarrollado dos investigaciones la primera fue empezar por lo básico y donde se habían identificado mejor cuáles eran los mejores procedimientos de secado para la obtención de naturales bajo las condiciones de colombia el café natural recordemos profe que es cuando tomamos el fruto con todas sus capas constitutivas a la cáscara el musílago y un café completamente maduro sano lo ponemos a secar se puede secar vía solar vía mecánica o hacer combinaciones de los procesos bueno valentina ya hay un intermedio que pues la gente menciona mucho que es el famoso honey red honey black honey yellow honey bueno el honey se le dice o procesamiento semi seco o procesamiento semi húmedo es el intermedio como usted dice profe entre los dos que implica implica que es pulpo el café le quito la cáscara lo dejo con el musílago y pasa el proceso de secado porque le llaman red black o hielo eso es por el color que toma el pergamino durante el proceso de secado dependiendo del tiempo de secado y la cantidad de musílago ese pergamino se pone o muy oscuro simulando un negro que es como un marrón o se pone rojito que puede ser el rojo o si le bajan mayor aún la cantidad de musílago pues que puede quedar un poquito un poquito más amarillo que un lavado porque tiene ese musílago en el proceso de secado si usted nos pone a los catadores una muestra natural y una muestra de lavado a ciegas en la en la en la mesa de catación digo esto es un natural eso es un lavado pero el honey en algunos casos se parece al lavado o en algunos casos se parece al natural no tiene esa característica inequívoca que si puede tener un café natural tiene que algo con la consistencia valentino que tiene que ver porque no presenta como un perfil específico nosotros asumimos que está asociado a el la cáscara del café en el caso de esa diferenciación entre el lavado y el bien natural que es la diferencia que allí tenemos la cáscara y acá no acá hemos eliminado esa cáscara eso es una fuente que promueve cambios y que genera esas características particulares del café natural pero valentina independiente que yo haga un procesamiento del fruto o beneficio el café suave lavado como tradicionalmente es conocido y lo hacemos en colombia y como nos conoce el mundo entero es fundamental siempre las prácticas agronómicas en el cultivo para obtener una materia prima que son los frutos de café ya insistimos con la 7p por ejemplo y es muy importante que hagamos todo muy bien hechecito en el cultivo y obtener una masa homogénea de excelente calidad para iniciar cualquier proceso sea café suave lavado sea el honey sea el natural sea el que sea es muy importante nosotros a través de un procesamiento no podemos mejorar una mala práctica que haya tenido en el cultivo si está mal fertilizado pues el fruto no va a estar lleno ningún tipo de procesamiento va a ocultar ese tipo de efectos que ya vengan desde el cultivo y por eso nosotros decimos que la calidad se logra en el cultivo algo profe también muy importante es que independiente del tipo de procesamiento que yo utilice natural lavado honey hay que secar el café hay que eliminar si hay que eliminar el agua el acá en fruto tiene 72 por ciento de agua en un lavado cuando va a empezar el proceso tiene un 53 o 55 por ciento de agua necesitamos llevarlo del 10 al 12 es independiente del tipo de procesamiento que necesitamos que el fruto se nos vuelva un grano se nos vuelva almacenable para poder digamos que se conserve todas las características durante el almacenamiento aquí en colombia como estamos con el tema de calidad haciendo el proceso que tradicionalmente hemos hecho profe estamos bien pero podremos estar mejor algo muy bonito cuando nos comparamos con otros caficultores de otros países es que aquí hay una tradición cafetera muy arraigada nuestros caficultores saben que deben hacer para tener una muy buena calidad y eso es muy bonito porque se pasa de generación en generación siempre hemos tenido la tradición de frutos maduros ahora todavía tenemos algunos defectos en colombia en las caracterizaciones de calidad que realizamos desde la disciplina hemos visto que tenemos una tendencia normalmente tenemos entre un 75 y un 80 por ciento de traficultores que sacan calidad digamos sin defecto y todavía tenemos un 20 20 o 25 por ciento de caficultores que tienen defectos sensoriales cuáles son los principales defectos sensoriales que encontramos fermentos y perrosos entonces fermentos asociados a malos procesos en el proceso de fermentación perrosos asociados a problemas de secado y también inmaduros que están asociados a deficiencias en la recolección el mensaje aquí es hacer calidad producir calidad y hacer todos los procesos muy bien hechos valentina mí honestamente me angustia un poco porque yo recorro todo colombia y pues se pruebo muchos cafés entonces me dicen profe tengo este café con este proceso o con este proceso con tal proceso pero valentina honestamente muchas veces encuentra uno que esos procesos no reflejan como las virtudes del café por lo contrario yo siento muchos defectos algo muy importante y que es una un error muy frecuente en los catadores es que sienten sabores a pulpa en los en la bebida dicen a su natural no necesariamente es importante reconocer las características de calidad de cada uno de los procesos independiente en un café natural no puede tener acidez sal y sabores a pulpa descompuesta tiene que tener una acidez limpia tiene que recordarnos y evocarnos los arándanos la manzana roja las cerezas claro todos esos sabores que se pueden despertar desde desde la cáscara del café no sabores a pulpa descompuesta o agua fosa de café en estos cafés en los cafés lavados debemos tener siempre sabores cítricos muchas veces a veces dependiendo la variedad florales naranjas frutos secos toda esta variedad debe encontrarse en una buena taza de café entonces si es importante primero saber y tener un estándar de limpieza limpia para poder después pasar a un estándar de perfil diferenciado evita primero logrando consistencia no tener estos tipos de efectos que hablamos profe bueno valentine desde la disciplina de calidad de cenicafé ustedes han investigado todos estos tipos de procesamiento sí señor todos están disponibles los naturales ya los tenemos disponibles en la página de de cenicafé donde fermentaciones prolongadas los tenemos en internet entran a google hablan fermentaciones prolongadas en estado de madurez y lo pueden encontrar muy fácilmente en la información que se genera desde la disciplina de calidad y desde cenicafé es de los caficultores y para los caficultores porque familias caficultoras colombianas recuerden la calidad del café se logran el cultivo se conservan el beneficio y se reflejan la bebida